Que no te haga caso Que no me convienes Me dice la gente Que tú eres muy linda Muy joven y bella Y yo no inconsciente Que por tu pasado Que por mi futuro Debiera pensar Que tengo quien me ame Y sin un problema Me lleve al altar Que yo estoy malado Que soy potro viejo Y sin arrenda Más siento quererte De enero a diciembre de hoy Hasta siempre Para de hoy Hasta siempre Que no te haga caso Que nada te creer Que todas son trampas Que nunca recibas Que yo estoy mal Que yo estoy malado Y sin un problema De enero a diciembre de hoy Hasta siempre No pude olvidarte No pude olvidarte